Desde el Colegio Médico, su presidenta, Zoraida Navarro, ratificó el estado de emergencia y pidió se declare cuarentena rígida por 14 días por el incremento vertiginoso de casos COVID en Chukisaca. Según el ente colegiado, se tendrían alrededor de 500 bajas COVID en los diferentes hospitales y centros médicos. Preliminalmente se habla de seis muertos. Nosotros exigimos y demandamos que ingresemos a una cuarentena rígida por lo menos de 14 días para ver si es que el comportamiento epidemiológico disminuye en esas dos semanas. Entonces, no colacemos los sistemas de salud. Tenemos un sistema de salud precario en Chukisaca todavía. Tenemos que preservar lo poco que hay. No hay camas en terapias intensivas, no hay camas siquiera de internación. O sea, están sacando a un cadáver y están colocando a un enfermo nuevamente en cama caliente. Eso nos tiene que hacer reflexionar profundamente qué es lo que queremos. Vivir, tener salud o morir y dejar a nuestras familias, obviamente, sin el pan de cada día. Encerrarnos o enterrarnos. Ese es el pronunciamiento más claro y concreto. Tenemos un reporte elevado, especialmente en las bajas de primer nivel, por la carencia de insumos. Y esta carencia de insumos se está llevando a un contagio masivo. Estamos hablando solamente en primer nivel de alrededor de 100 trabajadores en salud. A esto se suma el segundo y tercer nivel. Tenemos alrededor de un aproximado, esto no es oficial, de un aproximado de aproximadamente unos 500 trabajadores en salud que están contagiados en este momento. Nosotros tenemos un reporte aproximadamente de seis colegas que han fallecido en todo el territorio de Chiquisaca. Chiquisaca.